Ya. Chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el laboratorio de microbiología o, en este caso, microbiológico, ¿no? Para ello debemos recordar cosas importantes sobre un poco de anato o un poco de microbiología. Y de acuerdo a ello vamos a entender por qué nosotros pedimos las pruebas laboratoriales que pedimos. Porque no es, o sea, obviamente que el nombre que ahorita les voy a decir, por ejemplo, cuando hay una infección del tracto urinario, existen tipos de estudios que vamos a pedir. Uno de ellos vendría a ser cuál, como ya les han dicho en su teoría, el urocultivo, el uroanálisis, ¿cuáles más hay dentro de infecciones del tracto urinario? Porque esta teoría ya la tuvieron, creo. Esta teoría ya la tuvieron. Por eso les pregunto. ¿Podrías repetir la pregunta, por fa? Ya. Dentro de los exámenes laboratoriales que pedimos para una infección del tracto urinario están el urocultivo, el uroanálisis. ¿Qué otro estudio más ustedes conocen que me ayuda a determinar una infección del tracto urinario? Bueno, eso hay muchas preguntas más. Vamos a responder en las asesorías de hoy, ¿ok? Recuerden que, como les estaba diciendo, en la infección del tracto urinario, el gol estándar, ya desde ahorita, conste, fija, el gol estándar para una infección del tracto urinario va a ser, ¿quién? El urocultivo, ¿ok? El emocultivo, como su mismo nombre dice, emo de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a cultivar en este caso? La sangre. Para ver qué bacterias o algo que esté creciendo de manera anómala en los fluidos que se puedan cultivar, ¿no? En este caso, sangre. Mielocultivo. ¿A qué hace referencia el mielocultivo? ¿Se recuerdan? Al análisis del líquido cefalorraquídea. Muy bien, a cultivar la aspirada de médula ósea, en realidad. Obviamente que el mielocultivo, lo vamos a ver más adelante, pero es el estudio de la aspirada de médula ósea y de líquido cefalorraquídea, como ustedes saben. Entonces, no sé si a ustedes les han dicho que es parecido, pero vamos a centrarnos en la aspirada de médula ósea, ¿no? Dentro de la médula ósea, ustedes recordarán que la médula ósea se encuentra en donde? En los huesos que contienen su parte esponjosa y todo ello se extrae esa biopsia y se van a cultivar. O sea, el coprocultivo viene a formar parte de copro, vendría a estar en relación a heces, ¿ya? ¿Y qué vamos a cultivar? Obviamente, heces. Entonces, ya con los nombres, ustedes ya se van dando una idea de qué podría ser. Por lo tanto, si a ustedes les preguntan, ¿qué estudio es importante para un paciente con enfermedades gastrointestinales? Ustedes no van a pensar en hacerle un urocultivo, que vendría a ser uro de orina, ¿verdad? Y pensaría más en un coprocultivo porque van a analizar las heces para ver qué es lo que está pasando con el paciente y por qué está teniendo una infección gastrointestinal. Muy probable, ¿no? Entonces, esto es como un antesal de lo que vamos a ver. Recuerden, hay bacterias que van a llegar a nuestro sistema. O sea, hay bacterias que viven en paz con nosotros. Y una de ellas vendría a ser la E. coli. Que la E. coli, ustedes sabrán, que tiene, o sea, que todo lo tenemos, obvio. Y está más que nada en el tracto gastrointestinal, o sea, en el tubo digestivo. En la parte final la podemos encontrar bastante, ¿no? Que son bacterias que están ahí, que van a estar ahí en paz con nosotros. Pero, ¿qué pasa si a ti te mueven de tu casa, que estás cómodo, a otro lugar? O a un nuevo lugar que ni siquiera conoces. Es lo que pasa con la E. coli, ya que es una bacteria. Que vive en paz en nosotros. En paz, entre comillas. Pero que solamente está en el gastrointestinal. En el tubo digestivo, perdón. En el tubo digestivo, en la parte final. Ahí la vamos a encontrar de manera normal. Pero, ¿qué pasa si la E. coli viaja? Y se va a un lugar que no conoce, que vendría a ser cerca a la uretra. O llega a la vejiga. Es ahí, como ese lugar no lo conoce, empieza a hacer manifestaciones. Como la famosa infección del tracto urinario, en su mayoría, es causada por esta bacteria. Por la E. coli. Entonces, ya teniendo un poco de idea de esto, debemos recordar que entre la mujer y el hombre hay una diferencia muy importante. Como ustedes se dan cuenta, acá les voy a señalar con el puntero. Entonces, la distancia anatómica entre el ano de la mujer y la uretra de la mujer es mucho más corta que la distancia entre el varón del ano a la uretra. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más largo y mucho más lejos. Es mucho más imposible que se pueda ir la E. coli a ese lugar. Entonces, teniendo eso en consideración, bueno, eso tenganlo en consideración porque es importante para entender por qué los varones forman parte de una clasificación dentro de las infecciones del tracto urinar que vendrían a ser las complicadas. Entonces, ya, pero ahorita no se mareen con eso. Les he dado una antesala de lo que vamos a ver. Importante que recuerden un poco de anato. Recuerden que la distancia entre la uretra y el ano en la mujer es mucho más corta. Es por ello que predispone a que se pueda dar estas infecciones. ¿Ya? Pero, ¿qué es una infección del tracto urinario? ¿Alguien me puede decir? O sea, ¿cómo lo definen fisiopatológicamente? Su mismo nombre dice, ¿no? ¿Y tú? Creo que mis preguntas no les llegan a ustedes, ¿no? ¿Por la distancia del tracto urinario? Claro, ese es el nombre. Muy bien, solamente repítanme. Lo que saben, chicos, acá estamos para aprender, ustedes y yo. Así que no tengan miedo, no tengan ese temor de equivocarse. Porque ustedes y yo estamos para aprender, ¿ok? Ya. La infección del tracto urinario, ¿en quién es más prevalente? ¿En quién se da mayor medida? ¿Entre mujeres o varones? Mujeres. Obvio, más frecuente es eso. Justamente por anatomía, por una mayor predisposición a infecciones y todo ello. Que seguro les han hablado en su teoría. El microorganismo que vendría a ser cualquier bacteria que pueda hacer entrar, se va a multiplicar. ¿Y dónde se va a multiplicar? Bueno, para ello, como les estaba diciendo, debemos recordar un poco de anato. Siempre hemos visto anato. Difícil. Recuerden que el sistema urinario está compuesto por tus riñones, por los ureteres y por la vejiga y la uretra. Si por A o B hay alguna infección que afecte al riñón, escuchen, al riñón, vamos a denominarlo pielonefritis, ¿ya? O sea, si hay una infección que ya ha llegado, ha subido tanto que ha llegado al mismo riñón, hablábamos de una pielonefritis, ¿ok? Si por A o B hay una infección que solamente ha llegado a mi vejiga, ¿yo cómo le voy a llamar? ¿Se acuerdan? Cistitis. Muy bien, cistitis. Y bueno, de la ureterra ya es como los conductos que van a llegar. Pero es importante que se acuerden pielonefritis y cistitis. La diferencia de ellos les va a ayudar a quizá responder varias preguntas, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Obviamente que va a haber un desequilibrio, ¿no? Entre la resistencia de nuestro cuerpo para que pueda atacar bacterias que no deberían estar ahí y la virulencia que pueda tener la bacteria. Ustedes saben que la E. coli, no sé si le puse por acá. No le puse. Pero bueno, la E. coli, al ser una bacteria granulativa, vamos a tener una mayor predisposición a que se genere según la forma que se ha adaptado él para propagarse, para generar mucha mayor infección o para empezar una infección. Entonces, ¿a qué le denomino? Necesito virulencia, ¿ya? Y las estructuras que estén implicadas para que la virulencia del germen sea mayor. Obviamente vamos a hablar de acá, de esto. A ver, les voy a agrandar. De los receptores que puedan tener entre el moco, es decir, de la misma persona, de nosotros. De los flagelos que puedan tener. Es decir, todo lo que viene a ser microbiología, ¿ok? Recuerden que existen esos factores y ya. No creo que les pregunten solamente para que recuerden que existe. Ya, no sé si ya habrán visto un poco de Medicina 1 sobre disuria, poliachuria. Recuerden que disuria es una dificultad al orinar. Disuria, dificultad, ¿ya? Dificultad al orinar. Si tu paciente dice, ay, doctora, o doctor, este, tengo mucha dificultad, no te lo voy a decir así como tal, pero tú lo puedes relacionar con alguna palabra sinónima de eso, ¿no? Como que me molesta mucho orinar, este, no, no orino seguido o orino mucho, que vendría a ser apoleacuria. O tengo muchas ganas de ir al baño de manera constante. Urgencia urinaria. Un dolor suprapúbico. Recuerden anatómicamente dónde está ubicado eso. Dolor en flanco. En flanco recuerden la ubicación. Que vendría a estar en relación a una infección que esté subiendo en la misma uréter. Sensibilidad en el ángulo costo vertebral y fiebre. Es como la clínica que me va a dar la infección del tracto urinario. Ya, recuerden que hay unas vías que puedan generar la infección. Uno de ellos que vendría a ser las ascendentes y otro que vendría a ser las hematógenas. No hay descendentes, chicos. No podría infectarse de una manera descendente desde el riñón para abajo. Ya, bueno, se conocen las vías ascendentes y hematógenas. Las vías ascendentes a la cabeza, la E. coli. Luego continúa con la cleucela, enterobacter, pseudomonas. Y recuerden que en personas hospitalizadas en mayor medida se va a relacionar con esto, con la acritobacter freundi. Hematógenamente también se va a dar lo que se da otra vía, ¿no? Hematógenamente ustedes saben que el riñón se encarga de una filtración. Ahí va a llegar, obviamente, nuestras arterias ascendente y descendente que van a irrigar al riñón y que van a eliminar a través de eso. Entonces, esto vendría a ser la vía hematógena. O sea, no es que sea una descendente, sino que sea, bueno, ustedes ya me entienden. Es ascendente y hematógena, nada más ya. Bacteremia y, ¿qué más? Uy, voy a venir a esto. Y fungemia. Bacteremia o biobacterias. Y fungemia, hablábamos de hongos. Hematógenamente podríamos tener cualquiera de las dos. En mayor prevalencia está filococcus aureus en hematógena y en hongos vendría a ser la cándida. Ya, pero ¿cómo clasifico la ITU? Porque para que tú puedas pedir laboratorios, deberías ver en qué clasificación está tu paciente clínicamente. Vamos a determinarlo entre superiores e inferiores, como están acá. Las superiores hacen relación al riñón. Es decir, que está una rayita verde, ¿qué les voy a hacer? De acá para arriba significan enfermedades de tracto urinario superiores y de la rayita verde para abajo vendrían a ser infecciones de tracto urinario inferiores, ¿no? Acá hablábamos de la vejiga, la próstata en varones solamente, ojo, los varones nada más tienen próstata, uretra, que vendría a ser ya el mismo acá abajito, ¿no? Entonces, estos vendrían a estar en relación a la clasificación anatómica, por así decirlo, de las infecciones de tracto urinario. Pero, ¿hay más clasificaciones? Sí, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque vamos a determinarlo según su localización, según su recurrencia, según su complejidad. Y dentro de su localización vamos a tener lo que estábamos hablando, ¿no? Una infección urinaria baja, una infección urinaria alta. En cuanto a la baja, hablábamos de la uretritis, que va a estar en relación a la uretra, y la cistitis, que va a estar en relación a quién? A mi vejiga. Ustedes ya lo anotan. La infección urinaria alta se relaciona a la pielonefritis. Y pielonefritis, ustedes recuerden que hay una infección en el mismo riñón que está afectando a mi riñoncito, ¿ok? Y esto se divide según si es aguda, si es crónica, y la baja, bueno, cistitis y prostatitis en caso de varones, epidivitis en caso de varones, uretritis, ¿ya? Ahora, por su recurrencia, vamos a tener dos definiciones importantes que creo que también lo vi en su teoría. Hablábamos de recaída y reinfección. ¿Me pueden decir? A ver, me voy a llamar porque ustedes no me hablan. Yo les voy a hacer hablar. Bueno, también me han dicho que deben hablar. Este... Ah, ya. Eh... ¿Karen? ¿Karen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, este... ¿Me puedes decir la definición que te acuerdas tú de recaída? ¿O crees que es lo mismo de guerra y infección? Eh... Creo que es lo mismo que reinfección. La verdad, la verdad, no me acuerdo. Ya, muy bien, no te preocupes. Acá estamos para aprender. Eh... Recaída y reinfección son... Muy bien. A ver, dime, Estefanía. Levanta, ¿verdad? Levanta, se... Recaída. Recaída no es cuando pasa una infección y vuelve a caer en esa misma infección. Y... ¿Reinfección es una nueva infección? ¿Ya? Eh... ¿Sí? Ahí, por ahí vamos, ¿ya? Eh... Cuando hay una infección de cualquier tipo, ustedes recuerden que hay fases o periodos, se llaman, ¿ya? Esos periodos son cuatro. Uno... Un periodo de que tú vas a tener la... O empezar con la incubación. Que va a ir subiendo, ¿no? Y dentro... Después de ese periodo de incubación, tú vas a tener otro periodo. Que vendría a ser el periodo que vendrían a presentar síntomas. O también denominado el periodo de estado. No es parte de su... De su teoría. Pero... Como para que no se lo memoricen y tenga más lógica esto. Por eso les estoy explicando. Luego, al final, hay un cuarto periodo. Que es un periodo de convalescencia. Eh... Un periodo de estado y no recuerdo el otro, que se me fue el nombre. Pero yo... En total son cuatro periodos, ¿ok? Lo que yo quiero llegar con esto es que... En el periodo de estado o en el periodo de incubación, eh... Se va a dar, eh... En el estado, perdón. En el periodo de estado, se va a dar una reinfección. Pero esta reinfección va a ser por el mismo agente. Si se dan cuenta, en su definición de su... De su... De su... De su clase. Hablaban de una... Exacerbación de los síntomas. Por el mismo agente, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces, una reinfección se da por el mismo agente, pero con una exacerbación de síntomas. ¿Ya? Eso es lo que se entiende por reinfección. Bueno, en cambio, la recaída es más que nada, eh... Según lo que va pasando el tiempo. O sea, el virus o cualquier bacteria tiene unas fases así. Fá... Así, ya. Entonces, la recaída hace referencia al estado ya que el paciente está saliendo como de la infección. Está, entre comillas, bien. Pero, ¿qué pasa? En ese momento, se infecta quizá de otro organismo. Quizá de... Quizá es porque el tratamiento no ha funcionado bien. Quizá es porque el paciente ha cogido otra enfermedad, como le está diciendo, otra infección. Pero eso viene a ser la recaída. Es decir, está empezando a sanarse y de la nada, pum, otra vez empieza la infección de otra gente o de... Puede ser causa de que no haya funcionado el tratamiento, ¿no? Eso. Pero ya, eh... Estos... Estas dos definiciones deben ustedes recordarla bien. Gracias, Estefanía. Dime. Este, discúlpalo, la recaída es igual que la residiva, ¿no? Lo mismo. Ajá, exacto. Acá tiene tres nombres. Residiva, que tú estabas diciendo, se me acaba de ir el otro nombre, pero hay tres nombres. Recaída, residiva y recurrencias. O recurrente, que vendría a ser forma parte de la misma este. O sea, es que el paciente está sanándose, pero de la nada no funcionó el tratamiento o hay una infección que está generándole que no sane por completo. No se vaya a una etapa de convalescencia y esté mejor, sino que vuelva otra vez a estar en un estado sintomático o un estado mal. Esto, esto de periodos y todo eso lo van a explicar después, pero, o sea, como para que lo tengan en cuenta y lo entiendan, ¿no? Cualquier bacteria va a pasar por etapas. Es como una, un ciclo de vida, ¿no? Entonces, en tu cuerpo y tu cuerpo se va a defender, hay periodos dentro de ello y dentro de eso se va a determinar recaída o reinfección. ¿Ya? Ya. Por su complejidad, vamos a tener, ah, y recuerden, no es lo mismo, ¿ah? Recaída y reinfección no es lo mismo. Son cosas diferentes. Entonces, la recaída y residiva, como les estaba diciendo su compañera Cicely, esos sí son iguales, son parecidos, son sinónimos, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta. Quizá para que lo, para que lo estudien. Ojo, les pongo. Por su complejidad, vamos a tener bacteria asintomática, infecciones urinarias no complicadas, infecciones urinarias complicadas. Que quizá esto es lo que más les van a preguntar, ¿ok? ¿Por qué? Porque les van a venir un caso clínico y les van a decir, este paciente con mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, eso significa UFC, por mililitro. Lo típico, perdón, recapitulamos el caso, lo típico que les tengan el caso clínico, ¿no? Paciente mujer de 39 años con, con diagnóstico, con un urocultivo, un uroanálisis que se muestra mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, por mililitros. Que no presenta síntomas. Eso de que no presenta síntomas te va a hacer pensar en algo asintomático. Y ustedes, desde ya, sé que el laboratorio no forma parte del tratamiento terapéutica, pero recuerden que desde ya la bacteriuria como tal asintomática, o sea, una infección de una paciente mujer, joven, sin gestación, a conste, sin gestación, no se trata. Pero una paciente que es gestante y que está con una bacteriuria y tiene síntomas, se tiene que tratar sí o sí, tenga o no tenga síntomas, porque por un riesgo que pueda tener con el feto, ¿ok? Ya, eso como datito. Pero recuerden que les van a poner caso clínico fijo, paciente mujer de 39 años con mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, o presenta una bacteriuria mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, que no presenta síntomas o que no refiere sintomatología. Entonces, ya ustedes piensan aquí en una bacteriuria asintomática mayor a 100.000, ustedes piensan en una bacteriuria. Si el paciente presenta síntomas, ya no podríamos decir que es una bacteriuria asintomática. Ahí nos dividiríamos si es una infección urinaria complicada o no complicada. Recuerden que la no complicada va a ser en mujeres, ¿ya? En mujeres va a ser la no complicada. Es decir, no sé si a ustedes habrán escuchado eso que dicen que las mujeres son muy complicadas, ¿no? En este caso, no. Los varones son los complicados, ¿ya? Y así le digo porque, de cierta manera, eso nos ayuda a recordar que si ustedes encuentran a un paciente varón con infección, ahí es donde hay el problema, ahí es donde tienes que tratarlo. ¿Por qué? Porque se va a complicar, se puede complicar. Es muy, muy difícil, como habíamos visto anatómicamente, que se dé una infección urinaria en los pacientes varones. Porque anatómicamente está mucho más lejos por una menor predisposición a cambios hormonales y todo ello. Pero es casi mínima la infección que podría, a diferencia de la mujer, que se dé en varones. Por lo tanto, si ustedes ven un varón o si en su caso clínico les dice, dentro, ¿quiénes pertenecen o qué características o, bueno, ¿quiénes pertenecen, no?, a una infección urinaria complicada o quiénes forman parte de una infección urinaria complicada? Ustedes van a poner a los varones, que son los complicados en una infección urinaria. Pacientes, obviamente, en extremos de vida, mayores de 65 años o menores. Persistencia de síntomas, como acá les estaba poniendo. Presencia de cáter urinario, trasplante renal, alteraciones anatómicas, alteraciones funcionales, uso reciente de antibiónticos, infección de insucomiales, embarazo, diabetes, inmunomersopresión, VIH, gérmenes complicados, ¿ya? Dentro de la no complicada, digamos, tenemos que relacionarlo con la localización hoy. Si es alta o si es baja. La mayoría de los casos, si es alta, hablábamos de que se podría complicar, ¿por qué? Porque es una piel, está abarcando ya mi riñón. Y ustedes saben que el riñón cumple una función muy importante para la filtración glomerular y todo ello que habíamos visto en las primeras clases. Entonces, mucho ojito con eso, ¿ya? Esta tabla les saqué su teoría, ¿por qué? Porque a veces preguntan agentes que mayormente están relacionados a una infección del tracto urinario complicada. Como miren, acá les estoy señalando los agentes que están relacionados mayormente, vendrían a ser la E. coli, pero que es resistente a antibióticos, es decir, no responde a antibióticos. Entonces, ¿quién es más? Los enterococos, los estafilococos, ¿qué más le podrían preguntar? O, al otro lado, también en una infección del tracto urinario no complicada, vamos a tener a la cabeza la E. coli, eso no se olviden, por favor. Luego los aprifoítos, aprifoíticos, enterococos, neumoníae, miribilis, miribilis. Y en muchos casos se va a relacionar la complicada con patógenos de la no complicada, ¿ya? Pero recuerden que si les hablan de una complicada es varón y lamentablemente la E. coli no responde a tratamientos y se tiene que buscar otra forma de tratar. Ya acá les hablaban sobre la infección del tracto urinario relacionada a catéter, también como para que lo tengan en cuenta los dos primeros al menos, para que lo puedan recordar, ojo con eso. Si tiene una infección del tracto urinario recurrente, es decir, que ha tenido muchas infecciones del mismo agente, de manera, del mismo, perdón, de diferente o el mismo agente, ¿ya? Porque la reinfección hablábamos que era una infección de otro agente que está sumándose. En cambio, la recaída o este, ahí se me fue, recaída, residiva, o lo que puede estar relacionado a ello es cuando hay una infección de otro agente que se suma, ¿ya? La cosa es que ustedes van a recordar la infección del tracto urinario que es recurrente, y ustedes van a pensar en cleipsia de la pneumoniae, enterobacterias, E. coli que es resistente a antibióticos, enterococos y estafilococos. Si se dan cuenta, la complicada con la recurrente se van a relacionar mucho. ¿Por qué? Porque una relación que tiene la, o un ítem dentro de las complicadas es justamente que el paciente no responde a tratamiento y que haya tenido de manera consecutiva las infecciones del tracto urinario, ¿ya? Entonces, recurrencia se relaciona a eso. Recurrencia y reinfección no es lo mismo. Dentro de la recurrencia vamos a tener reinfección y recítico, ¿ya? Ya, los tipos de muestra, dentro de esto lo que yo quizá les podría decir que se puedan aprender más, quizá los valores, ¿no? Cuando es una muestra del paciente, recuerden que la orina de micción espontánea de mujer, vas a tenerlo en cuenta cuando el resultado es mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia. Pero en el varón, tú vas a tener mucho más ojo porque saben que el varón se va a complicar. Y porque se va a complicar, justamente debemos tener mucho menor el rango para que nosotros podamos considerar lo que es significativo y considerar un posible tratamiento, ¿ya? Por ello, en el paciente, en la orina de micción espontánea, como le llaman, el OME, debes tener en cuenta si sus unidades formadoras de colonia es mayor o igual a 1.000, ¿ya? Acá es 100.000, ¿ya? 100.000, 100.000 unidades formadoras de colonia, acá es 1.000. Como yo diagnostico una ITU, vamos a tener en cuenta que netamente es clínico porque tu paciente va a venir y te va a dar los síntomas que en la primera diapos les dije. También recuerden que dentro de ello vamos a tener el uroanálisis y el urocultivo y los estudios de imágenes. ¿Por qué el urocultivo está resaltado de rosado? Fácil, porque es el alcohol estándar para que tú puedas diagnosticar una infección en tracto urinaria y puedas determinar el agente patógeno causante de esa infección del tracto urinario, ¿ya? Acá les saqué un poquito de las indicaciones que salen en su diapo. Algunas indicaciones para urocultivo, no solamente. Recuerden que si se sospecha de una piel o nefritis que es aguda, es decir, que está empezando recién, no es algo crónico, también se debe realizar un urocultivo. Paciente con síntomas y signos que no se resuelven con tratamiento, realiza el urocultivo. Paciente con menos de un episodio, con al menos un episodio, perdón, al menos un episodio previo de cistitis, quizás es importante realizar el urocultivo. Paciente que haya recibido un tratamiento antibiótico en los últimos seis meses, pero que no responde, también todo ahí tu nombre, también debes hacer un urocultivo. Recuerden que los hombres son complicados, por lo tanto, un varón, tienes que hacer un urocultivo. ¿En qué pacientes no debo hacer? Porque quizás les puedan preguntar, eso de cistitis o de lo que está señalado en negrito es lo que en su diapo está señalado en negrito, lo que me pasaron. Entonces, para que lo puedan recordar, por si acaso, por algo lo resalta. Mujeres con cistitis, primer episodio, sin factores de riesgo y adquiridos en la comunidad. Es decir, si tu paciente tiene una infección solamente en la vejiga, que no le genera síntomas, es la primera vez que le está dando, entonces no es necesario tratarlo, ya chicos. La infección de teatro urinales se trata cuando uno tiene criterios de complicación del paciente, es una mujer embarazada, por eso ya lo van a hablar después. Así que, ya, importantísimo. ¿Cómo tú vas a decirle a tu paciente la recolección de muestra? ¿Alguien sabe? O sea, creo que esto una vez nos preguntaron en una clase, nos dijeron, explícame tú la correcta recolección de muestra de orina, como si yo fuera un paciente. ¿Alguien lo puede hacer? ¿Alguien me puede explicar a mí cómo es una correcta recolección de orina? Es decir, yo no sé nada, pero ustedes explícame, por favor, cómo yo recolecto mi orina. Primero debería hacer el aseo correspondiente de la zona, y bueno, recolectar como el segundo chorro o la mitad del chorro. ¿El aseo se hace con un jabón? ¿O es como esos baños de asiento, creo que le llaman? ¿Recuerdan el pH de urinario o el pH de la mujer en esa zona? Está bien lo que me estás diciendo, muchas gracias para mí. La cuestión es que en muchos casos debemos explicarle bien al paciente. Recuerden que, como dijo su compañera, es el segundo chorro, y no necesariamente el paciente debe dar un chorrito y luego parar y volver a dar un chorrito. No, debe ser, tú debes explicarle al paciente que debe ser la orina en la mañana, obviamente, de manera continua, o sea, él debe ir y debe sentarse a orinar, y cuando él cuente dos segundos, pues meta el frasco, que debe ser un frasco estéril, el que le dan en la posta, no debe juntarlo en una tacita y luego vaciarlo el frasco, porque eso va a generar una mayor contaminación de la muestra, no se va a poder visualizar adecuadamente. Entonces, con el mismo frasco, mientras el paciente va orinando, se dice chorro, pero en realidad al paciente deberías explicarle así, no, tú, paciente, orina y cuando cuentes dos o tres, pones el potecito, recolectas la cantidad que sea mínima, porque ahorita también vamos a hablar cuánto y es el volumen de muestra mínima, que vendría a ser de 5 a 10 mililitros, y de acuerdo a eso, el paciente ya te va a traer la muestra, ¿no?, que eso va a servir para que los patólogos puedan hacer un buen análisis, si no, no. Ya, entonces, como acá le estaba diciendo, un volumen de muestra va a ser de 5 a 10 mililitros, se puede usar un contenedor sin conservantes, y recuerden que el contenedor, hasta que se lleve al laboratorio, debe ser menos de dos horas, ¿ya?, porque si no, la muestra ya no vale, a veces hay pacientes que lo recolectan de un día a otro y de cierta manera debemos informarles que eso no es lo más adecuado, ¿no?, por eso se recomienda que cuando el paciente va a venir a sus análisis, traiga en el mismo día y lo recolecta en el mismo día. ¿Se puede conservar? Sí, pero eso ya vendría a estar en relación con las medidas de que haga el mismo laboratorio. Acá les traje un flujograma para que ustedes puedan tener en cuenta la sospecha de una clínica de una infección de tracto urinario. Bueno, si tienes, si es sistemático, tú vas a tener que dividirlo entre complicada y no complicada. Si es complicada, sí o sí haces un norocultivo, recuerden que él es el Google estándar, y acá vas a poder determinar si es por sepsis, esto ya es como que más allá de ustedes, no les compete aún memorizarse, pero recuerden que es importante que ustedes diferencien entre una infección urinaria complicada y no complicada y que quiénes vendrían a formar parte de este grupo, ¿no? En su diálogo les dice de 5 a 10 mililitros, sin embargo, acá les había puesto una imagen de cantidad propia de 50 mililitros. Si les preguntan en su examen, ustedes ponen volumen de muestra de 5 a 10 mililitros, ¿ya? Esto quizá no lo toman en cuenta, solo tomen en cuenta de los valores de la diapositiva, porque pueden variar. Ya, habíamos visto que también hablábamos de un uroanálisis. Dentro del uroanálisis vamos a tener características físicas, las químicas y microscopía del sedimento. Obviamente, las físicas, tú vas a agarrar la muestra y vas a determinar el color, vas a describir el color, el aspecto, que pueda tener esto, ¿no? Que si pueda tener este proteinuria, o si es muy espesa, o si tiene esa famosa lava de cerveza que habíamos visto en síndrome nefrótico. Las características químicas también para poder determinar el pH de la orina, como les estaba diciendo, las proteínas, recuerden la glucosa para poder medirla, la cetona, la sangre, la bilirubina. Dentro de la microscopía de ese elemento, vamos a ver los cristales, los cilindros, y vamos a determinar los iseméticos, si es serio, el eucocito, epitelial renal, o sea, hay muchos tipos de microscopía de sedimento que cada uno va a explicar una relación a una posible causa de la infección en el tracto urinario. Sin embargo, creo que no les ponen en su diapo, así que no tendrían por qué aprendérselo, ¿ya? Pero sí, obviamente, tenerlo en cuenta, hay una microscopía de sedimento que nos ayuda a determinar los cristales y cilindros. Pregunta clásica que creo que sí o sí deben aprenderse es el diagnóstico de la E. coli. Es decir, ¿cómo yo sé que mi paciente tiene la E. coli? Aparte, obviamente, cultivo. Ah, ojo, ¿cuánto tiempo demora el cultivo? ¿Saben? El urocultivo. ¿Cuánto tiempo demora el cultivo? ¿En realizarse? ¿Cuánto tiempo? ¿Saben? ¿Saben cuánto tiempo se toma para que pueda darte el resultado del urocultivo? ¿Saben cuánto tiempo? Jocelyn, ¿estás ahí? Sí, pero no sé cuánto se demoran. Ahí es, no te preocupes. La mayoría de cultivos necesita su tiempo para crecer y ese tiempo va a durar dos semanas, ocho semanas. Entonces, es mucho tiempo, ocho semanas, más o menos, un promedio. Entonces, es importante que ustedes tengan otras formas para que, laboratoriales, para que ustedes puedan determinar una infección del tracto urinario por E. coli. Y acá es cuando nosotros hablábamos de los nitritos, de la estraza leucocitaria, de lo, de la, estas dos y la tensión de gra. el urocultivo va a salir y vas a determinar el lactato y sería como para confirmar tu diagnóstico. Recuerden que la E. coli es la bacteria mucho más, con mayor frecuencia, ¿no? Que se da en infección del tracto urinario. Por lo tanto, si tú tienes un nitrito positivo, estraza leucocitaria positiva dentro del urocultivo, yo sé que demora ocho semanas, pero de todas maneras hay que tener en cuenta los otros criterios. Y la tensión de gran, porque les había dicho que la E. coli es un gran negativo, entonces, esas características te van a dar el diagnóstico, es decir, para que tú digas a ojos cerrados esto es E. coli y le doy tratamiento. Otra cosa más, el urocultivo nos va a ayudar a también determinar a qué fármacos van a ser resistentes o no la bacteria. Ya, dentro del urocultivo vamos a tener que nos ayuda al diagnóstico de una infección urinaria, tanto sintomática y asintomática. La tensión de gran nos ayuda a qué? Al observar una bacteria por el campo con objetivo de inmersión, en este caso con un recuento de colonias más o menos aproximada a 100.000 unidades formadoras de colonia. Recuerden también que cuando se observa menos de una bacteria por campo se presume un recuento de colonias entre 10 a la 4 o 10 a la 5. Acá les pone como dato que la tensión de gran se debe examinar 20 campos. Pero recuerden, mayor a 100.000 ustedes ya pueden pensar en una infección del trato urinario importante, ¿no? Y acá les traje unos recuentos, ya estos recuentos los saqué porque, por ejemplo, si la paciente tú sospechas que tiene una cistitis vas a poder encontrar más o menos 100.000 unidades formadoras de colonia en una paciente mujer. Pero si es un varón, a partir del 1.000 ya tú debes tomar mucho ojito en la infección como les había dicho. Si hay un germen se informa el número de colonias y se realiza un antibiograma. Este antibiograma es lo que les estaba diciendo para ver a qué fármacos es resistente y a los cuales se puede dar y cuál es el que da mayor efecto de la bacteria. Dos gérmenes que venían a ser el número de colonias y otra muestra de tres o más gérmenes se realiza un cultivo mix o una nueva muestra. ¿Ya? Acá hablaban del clep si se puede realizar según el sembrado que puedan tener y acá hablábamos del macconcake que es esto lo que les estoy señalando acá es lo que les puedo sacar en la imagen macconcake es para que realices el urocultivo ¿no? Para que puedas estirar la muestra y te pueda dar resultados el hemocultivo ¿se acuerdan que se relaciona a sangre? Y acá vamos a hablar de la bacteriemia recuerden que el volumen de sangre en adultos un promedio que tú le puedes retirar es de 30 mililitros a 20 mililitros más o menos es así pero creo que su diapia está entre 30 y 50 mililitros si mal no recuerdo pero ojo con los valores que puedas extraer de sangre en los pacientes ¿ya? En niños va a depender de acuerdo al peso corporal ahí también vi que a ustedes les habían dado un valor específico pero en general depende del peso del paciente ¿ya? En caso de niños el número de 2 a 3 por episodio dentro de 24 horas recuerden que las botellas siempre van a ser 2 y estas son las botellitas a las que se refieren van a ser 2 de esta para que tú puedas medir realizar el humo emocultivo deben validar el proceso y para ello se debe realizar una mínima contaminación menor igual a 3% ¿en qué condiciones se realiza un emocultivo? Bueno si tienes una fiebre neutropénica ahí tienes que hacerlo perdón una fiebre con sin de origen desconocido ahí tienes que realizar un emocultivo pero yo sé que todas estas condiciones ya les han explicado a ustedes pero quizá lo que les puedan ayudar mucho más es recordar que dentro del hemocultivo o las bacterias que van a atacar en el hemocultivo van a ser tanto gran positivas como gran negativas ya los patógenos dentro de ellos los que van a realizar más serían los esteptococos neumonía estefilococos aureos clostridium especias pseudomonas quiemas la ecoli y la eclipsia y la neumonía ya y acá es como una fórmula o una mnemotecnia un acrónimo para que les pueda ayudar a recordar como los principales que se relacionan con el hemocultivo y acá hablamos de los hemófilos los agregativacter los cardiobacterium y el quenela y también la quinguela ya acá les ponen otros otros este patógenos pero como para que lo tengan en cuenta porque esto es una metodina muy conocida para hemocultivo ya ahora vamos a hablar del mielocultivo recuerden que esto se relaciona con el aspirado de médula ósea es decir no sé si habrán ustedes tenido la oportunidad quizá más adelante lo van a ver es dentro se entra el mismo paciente en el huesito y se va a aspirar la médula ósea esto este mielocultivo se relaciona específicamente con o sea en qué casos lo uso cuando el paciente tiene una fiebre de origen desconocida es decir he descartado todos los otros exámenes o todas las otras causas posibles la E. coli la E. clipsia la E. cetocococos neumonial las he descartado porque no encuentro la causa no encuentro mi infección entonces lo que hago es hacer un aspirado de médula ósea para poderlo cultivar y ver si esto vendría que esta bacteria está ahí y por ello me está generando la fiebre de origen desconocida es lo que se llama el FOT recuerden que siempre el mielo cultivo es de segunda línea o sea no es que mi paciente viene con fiebre y yo le voy a realizar el mielo cultivo no porque sabrán que el aspirado de médula ósea duele mucho entonces no no es a cualquiera recuerden que debe ser a pacientes que su fiebre sea de origen desconocido infecciones en pacientes con VIH positivo también le puede realizar porque ustedes saben que el VIH es una situación de inmunosupresión que está pasando el paciente y por lo tanto todas sus defensas van a estar bajas y es muy probable que entren infecciones de cualquier tipo al paciente porque sus soldaditos no están bien superioridad al mielocultivo en qué casos acá recuerden a la salmonella tifi y a la brusela sí o sí o sea qué es lo que deben recordar del mielocultivo que se usa en la fiel origen desconocido en pacientes VIH positivo me ayuda a determinar si es por salmonella tifi o si es por brusela qué más eso más que nada esos cuatro datos salmonella tifi y brusela investigación de fiebre de origen desconocido y en pacientes VIH positivo ya importante realizarlo solo en esos casos ok dentro del coprocultivo vamos a tener el cultivo de heces recuerden que la muestra en este caso se va a usar un frasco estéril copro hace relación a heces y tú vas a recordar el cultivo de las heces entonces si te da una idea del cultivo de las heces tú tienes que tener en cuenta que las enfermedades gastrointestinales van a ser a la cabeza para que tú puedas pensar en realizar este estudio es decir tu paciente debe tener una infección del tracto urinario perdón del tracto gastrointestinal para que tú puedas realizar recién el coprocultivo porque no tendría lógica que mi paciente venga con una disuria poliacuria con tenesmo vesical con dificultad para orinar que es disuria y una irritación al ir al baño para orinar y tú le pidas un coprocultivo no nada que ver porque es un cultivo de elgeca que venía de la gastroenteritis aguda infecciones bacterianas intestinal y elección igual que la vía urinaria el traslado va a ser dentro de las dos horas el laboratorio tiene que tiene que realizar la entrega antes de las dos horas la muestra obtenida debe ser antes de la toma de antibióticos esto ojo por eso le señale antes de la toma de antibióticos tanto el urocultivo el coprocultivo varios estudios en realidad para realizar el cultivo debe ser antes de la toma de antibióticos por eso siempre se realiza estas pruebas antes antes de que el paciente empiece con su tratamiento o de lo contrario si por ahora ya está con tratamiento esperar después de 72 horas para que tú lo puedas realizar y además estos son algunos ejemplos de coprocultivo que deben quizá memorizárselo para que lo relacionen en sus preguntas de examen la ecoli la chiguela salmonella vidrio cholerae campylobacter tichuni yersinemia enterolítica que son importantes que son microbiológicos o bacterias que se van a relacionar bastante y que se van a resaltar más en coprocultivo ya de estas recuerden el salmonella y chiguela y la yersenia y el vidrio cholerae no todas son importantes por eso les ponen ahí ya tienen alguna duda creo que no todo está claro ya ya chicos ahora voy a necesitar por favor su participación como saben ahora vamos a ver al final de la sesión en vez de banqueo de las preguntas de pasadas vamos a ver un poco de algunas preguntas tipo en en cuanto al laboratorio no hay muchas preguntas como tal de en pero quizá alguna de ellas nos puede ayudar a repasar a repasar lo que hemos visto hoy en clase ya así que la pregunta 35 por favor puedan poner ustedes en su en el chat pongan la posible respuesta ya en el 35 que nos habla y nos dice niña de 3 años postración permanente por parálisis cerebral infantil ingresa por emergencia por deshidratación severa y diarrea acuosa se le indica balance hidroelectrolítico estricto una zona nasogástrica y vesical a los dos días presenta malestar general y tiempo de y temperatura perdón de 39 grados celsius cuál es el examen auxiliar más pertinente es decir si tu paciente o sea tú en el caso de que estés ahí una paciente de 3 años tiene una parálisis cerebral datos importantes paciente de 3 años ingresa de emergencia por una deshidratación bueno tiene parálisis obvio deshidratación severa diarrea sacosa y debes realizar un balance hidroelectrolítico acá vas a determinar la sonda nasogástrica se realiza y también una sonda vesical pero a tu paciente los dos días después va a tener fiebre ¿qué estudio puede ayudarte a determinar cuál sería la causa de la fiebre? a ver pongan en el chat por favor cuentan con más asistencia pero si deben responder por favor para lo que lo que crean ustedes acá no hay respuestas malas solo estamos para aprender ya c a a qué más qué más la vamos a explicar no se preocupe sí ¿alguien más? sí bueno no lo sé ya puntos importantes a tener en cuenta lo que les resalté paciente de tres años es una paciente de tres años paciente pediátrica ¿verdad? ella ya por sí tiene una enfermedad que es una parálisis cerebral cerebral ¿ya? pero en este caso la paciente ingresa por una deshidratación severa y diarreas acuosas ¿ya? con esto diarreas acuosas podemos tener posibles causas posibles diagnósticas diferenciales pero la pregunta es ¿cuál es el examen auxiliar más pertinente? o sea tú lo puedes realizar cualquiera de estos en realidad pero ¿cuál es el mejor o el que más te va a ayudar? a ver lo que más pusieron fue la C hemocultivo y el antibiograma yo sé que les puede como a llevarla contra el hemocultivo porque habíamos visto que el hemocultivo vendría a ser el estudio de la sangre ¿verdad? es decir a una paciente de tres años quizás si se podría sacar sangre obvio pero el hemocultivo ya si me ponían el hemocultivo ya les decía que malos porque ¿se acuerdan que es el aspirado de médula ose eso duele horrible? entonces nada que ver con el hemocultivo ¿no? entonces ahí lo descartamos el frotis sanguíneo con tinción de gran la tinción de gran me ayuda a determinar que bacterias que eran positivas y eran negativas ya pero no me va a dar de cierta manera la causa o sea obviamente no me va a decir bueno la bacteria que tienes pertenece a las gran negativas pero como saben la E. coli que se relaciona al tracto urinario perdón al sistema al tubo digestivo de manera normal puede estar ahí tranquilo ¿no? entonces aparte que es un frotis sanguíneo no me va a ayudar mucho ¿ya? que si se acuerdan que el urocultivo era parte de un estudio GOL estándar si yo sospecho de una infección del tracto urinario ¿y por qué yo digo que esta paciente tiene una infección del tracto urinario? lo más probable es por la sonda vesical una paciente de tres años que le pusieron una sonda vesical recuerden bueno la vejiga ¿no? le ponen acá en la uretra paciente de tres años ¿tú crees que lo más o sea no crees que lo más probable es que se infecte por esta vía de cualquier tipo de infección que pueda tener por la sonda vesical que le están poniendo ¿no? es una paciente de tres años la sonda que le ponen en ese lugar es una forma también de contagio de bacterias entonces el dato importante en cuanto a esto vendría a estar en relación con la vesical ¿ya? porque al colocar la sonda vesical en una paciente de tres años es muy probable que tenga una infección urinaria yo sé que no hemos visto en pacientes pediátricos pero como les dije las preguntas en laboratorio son bien limitadas por así decirlo hay más tratamiento hay más clínica pero acá estamos haciendo lo que se puede ¿ya? entonces ¿por qué no el hemocultivo con un antibiograma? la forma de que tú le vas a sacar el hemocultivo como habíamos visto acá va a ser de acuerdo al peso corporal ok todo bien vas a tener que hacerle dos a tres set por episodio dentro de las 24 horas para que esto valga es decir le vas a sacar dos botellitas a tu paciente de tres añitos para que pueda tener el hemocultivo y tú puedas decir ah bueno si hay una bacteremia entonces aparte que como miran en el caso les ponen la sonda nasográstica y la sonda vesical justamente por eso ¿no? para que sospechen que es un factor de riesgo un factor importante para que pueda generar una infección o una ITU ¿ya? es como el dato clave es vesical y que el paciente o la paciente la niña tiene 39 grados celsius de fiebre el hemocultivo en realidad le podría realizar pero como saben el gol estándar para que tú puedas determinar una infección dentro de tu urinario habíamos visto que era el urocultivo y bueno ahí le sumas el antibiograma ¿no? para ver a qué fármacos la bacteria que tenga el paciente o la paciente en este caso es resistente ¿ya? recuerdan urocultivo gol estándar y más si te dan un factor de riesgo o una situación en que le han puesto una sonda y más al paciente ¿no? que es una niña de 3 años aparte tiene parálisis cerebral infantil lo más probable es que su sistema inológico esté muy 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 bajo entonces eso hay que tener en cuenta porque también por las diarreas acuosas ¿qué otra cosa también les podrían poner como opción un coprocultivo ¿no? ¿ustedes qué creen? ¿estaría bien pedir un coprocultivo en el caso de esta paciente? ¿sí o no y por qué? sí por las diarreas muy bien sí por las diarreas ¿no? tiene algo que está afectando justamente al tubo digestivo entonces hay que sospechar de algo entonces esta esta pregunta se resuelve más que nada porque justamente el gol estándar para una ITU una infección intracturinario causada por sondas o por como acá les puso su doctora o la doctora que hizo la clase causada por sonda permanente o causado por catéter asociado a la vía urinaria es importante ¿no? y acá hablábamos de principalmente la miriva miriva mirabilis perdón morganela morgani providencia estuarty candida ya la siguiente pongan por fa en el chat las respuestas las posibles la la respuesta que ustedes crean conveniente de la 34 hablan de un niño de dos años con una ITU recurrente episodios de fiebre alteraciones en la ecografía renal signo de disfunción del tracto urinario inferior antecedentes familiar con un reflujo pésico uretral ¿qué examen se vería de mayor elección para el diagnóstico? ah esta 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 pregunta la saqué no para que me den la respuesta perdón es muy mucho para nosotros es para que podamos entender la definición de una ITU recurrente porque es importante como se dan cuenta les van a poner una ITU recurrente y ustedes van a poner ¿qué es eso? es una reinfección seguro no es diferente o sea las ITUs recurrentes se van a dividir en una reinfección o sea ITUs recurrentes o según su recurrencia se vamos a dividir en una reinfección y una residiva o recaída ¿no? que justamente es lo que les han lo que les lo que les había puesto su doctora y las definiciones es muy importante que ustedes lo recuerden ojo para que les ayude antecedentes familiares de reflujo vesicuretral también para que les pueda ayudar en la ecografía renal miren recuerden acá le están dando niños de dos años en la ecografía renal bueno tiene fiebre obvia alteraciones en la ecografía renal signo de difusión del tracto urinario inferior antecedentes familiares de reflujo vesicuretral ¿qué examen sería de mayor elección para el diagnóstico? acá en este caso hablaban de la sistogrotrografía miccional seriada la ecografía de vías biliares urinarias no porque como se da cuenta se mira acá hay unas alteraciones de la ecografía renal o sea la ecografía ustedes recuerden por diagnóstico por imagen es operador dependiente ¿no? ¿qué quiere decir operador dependiente? es decir que va a depender de la mano y de la de la experiencia que tenga la persona que esté realizando la ecografía para que pueda validarse o no ¿ya? entonces perdón chicos perdón entonces dentro de una ecografía de vías urinarias no sería lo más adecuado pedir porque ya la han hecho y no saben o sea no sabemos cómo va a resultar es operador dependiente es muy poco específica muy poco sensible la gamografía renal es poner al paciente a radiaciones a la edad de dos años no nada que ver la cistografía la cistografía es para ver cómo está tu vejiga según lo según su su forma su grafía ¿no? cómo está la vejiga en este caso la paciente tiene una fiebre por una ITU recurrente entonces ¿cuál sería lo más importante en este caso el diagnóstico sería una cistoretografía miccional ¿para qué? para poder ver y alcanzar quizá a a la afectación renal o de las de los ureteres que podían estar relacionados ahí o como en el caso de que nos está dando en este en esta prueba o en este examen de la acción sería una cistografía uretrografía miccional seriada que viene a ser la vejiga y la uretra ¿no? el mismo conductito la cistografía es un estudio muy poquito o sea no es invasivo ¿no? porque meten una camerita y visualizan cómo está pero de todas maneras ¿no? en la cistografía también pero es lo que nos dan como respuesta la verdad es más como para diagnóstico por imagen yo sé pero lo que les quería decir acá era que recuerden eso de la ITU recurrente que se divide en dos residiva y reinfección que son diferentes ¿ya? ¿qué más? hay eso de ecografía ¿no? que es operador dependiente yo sé que no abarca mi laboratorio pero de todas maneras ya recién nacido de 35 horas antecedentes de ruidos pulmonares de ¿qué? parto eutóxico eutóxico abgar de 8 al minuto EKG percoprurro de 39 semanas lo que les importa aquí es que tiene fiebre ¿ok? está entrando en una etapa de fiebre débil succión es decir el paciente no succiona cinco horas de antecedentes a cinco horas perdón y los antecedentes en este caso el parto eutótico pero yo sé que no pueden relacionarlo con esto ¿no? pero ¿qué examen ustedes realizarían para que pueda para que puedas determinar el diagnóstico probable? o sea el paciente está teniendo un deterioro de un deterioro de manera general está poquito a poquito sin ser débil no está succionando bien y todo ello la PCR ¿se acuerdan que era la prueba proteín sin asa reactiva? nos hablaba de un factor o una predisposición a infecciones ¿no? y es algo más generalizado no es muy específica solamente nos ayuda a determinar bueno si hay una infección y como les había dicho mide más que nada las proteínas de cadenas polimerasas y esto es más que nada en ARN ADN que nos ayuda en mayor medida un hemograma un hemograma un hemograma creo que les ayudaría a identificar la fiebre es decir la causa de la posible la paciente de fiebre no verdad igual recuento de plaquetas en este caso nos hablan sobre algún en algún momento el recién nacido tuvo hemorragias que no paran epistaxis no sé es negra o sea algo bueno yo sé que es un recién nacido pero de todas maneras este que me ayuda a determinar que hay un desequilibrio de plaquetas o no verdad entonces lo que más se podría relacionar ahora sí en este caso es un hemocultivo ya ahora las preguntas sobre el banqueo de de nuestro tema ay sí por favor lo pueden leer aquí a ustedes voy a llamar para no sentirme sola Camila si leo la pregunta ¿no? ¿no? mujer de 50 años de edad que consulta por dolor en fosa renal por por la quiuria disuria y temperatura de 38 grados en el análisis de orina se observa nitritos positivo esterasa leucocitaria positivo recuento de leucocitos 30 a 40 por campo ¿cuál sería la primera posibilidad diagnóstica entre las siguientes? muy bien acá ya les había puesto ¿no? algo que me olvidé explicarle que importante que lo puse acá es que cuando tú hablas de una infección complicada que ya vendría a ser una infección de un tracto de infección superior infección urinaria superiores que ya abarcaría específicamente al riñón en muchos casos la pielonefritis como se llama esta infección este va a dar fiebre ¿ya? y en los otros casos en una cistitis o noretritis o prostatitis en la mayoría de los casos no da una fiebre muy florida o no la da en realidad porque es de mayoría sintomática a menos de que sea un varón ¿no? entonces eso hay que tener en cuenta nitritos positivos tres cruces podríamos sospechar a un diagnóstico de coli esteraza leucocitaria en este caso dosale positiva me siento chicas estoy cansada recuento de leucocitos de 30 a 40 por campo ¿ya? cuando te habla de fiebre en el caso clínico tú piensa en una pielonefritis aguda ¿ok? ¿por qué? porque una tuberculosis genitorinaria en la mayoría de casos al ser una tuberculosis extra pulmonar no da muchos síntomas ¿no? más que nada ya cuando está en sus estadios como que finales cuando una erupción es cutánea por ejemplo cuando ya está atacando cualquier parte del órgano es muy tardía la endometriosis en una paciente mujer de 50 años nada que ver ni siquiera les han enseñado aparte que la endometriosis es bueno a ver en gineco pero este recuerden que es como es un dolor en el mismo endometrio ¿no? síndrome nefrítico cuando hablábamos del síndrome nefrítico ¿se acuerdan la triada clásica? por favor recuérdense la triada clásica EDM matura hipertensión muy bien ¿algo de eso tiene la paciente? tú mismo en este caso clínico ¿eso tiene la paciente? no muy bien entonces no entonces tampoco o sea no le ni siquiera miras esa alternativa una cistitis aquí podría ser un conflicto que podrías tener tú pero como te digo la cistitis no genera fiebre ¿ya? la pielonefritis sí la pielonefritis sí genera un una elevación de la temperatura ¿ya? y acá al decirles dolor en fosa renal que vendría a ser o quizá lo podrían cambiar dolor a la puño percusión lumbar a ya fijo pielonefritis ¿ya? o sea pielonefritis tú piensas cuando tienes fiebre cuando tienes este dolor en fosa es en fosa renal y al examen físico una puño percusión lumbar positivo ya eso es una pielonefritis sin dudarlo una cistitis no da síntomas ya este voy a pedir a Kevin tú ayúdame por favor a leer la otra pregunta paciente de 30 años gestante de 16 semanas de gestación acude a su control en centro de salud en donde le encuentran un monocultivo positivo mayor igual a 105 UFC por mililitros para Ekericio coli ella manifiesta que no presenta ninguna sintomatología en relación en relación con UNITU y según lo descrito cuál sería el diagnóstico más probable ya acá chicos al momento de digitalizar la pregunta era 10 a 5 o sea en este caso vendría a ser a 100.000 unidades formadoras de colonia ya si te dan 10 a las 5 ya tú piensas en 100.000 unidades formadoras de colonia 5 se relaciona a los ceros que tiene al costadito entonces si es mayor a 100.000 tú vas a pensar que es una bacteriuria ya como ya les había explicado la bacteriuria sintomática hace relación a una mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia en este caso es 10 a las 5 que debería estar así pero al digitalizar lo han puesto así eso es lo que explicaron cuando vieron esta pregunta en ese examen que dieron ya no presentan ninguna sintomatología en relación con la ITU ya como les dije típico paciente de 30 años que no presenta sintomatología pero si tiene un neurocultivo positivo tú ahí piensa o vete alguna respuesta que diga sintomatología dice asintomática ya tú dices una bacteriuria bueno ¿por qué? porque sus unidades formadoras de colonia en el urocultivo está positivo y está mayor a 100.000 la cistitis en gestación no podría ser porque la cistitis como tal vamos a recuerden que se relaciona con la vejiga entonces entonces el paciente va a tener sintomatología de una vejiga como un y como un vaciamiento incompleto va a tener anuria poliuria oliguria disuria nicturia que la noche va a ir o sea todas esas urias y igual la oretritis va a tener de cierta manera una una sintomatología que afecte a la vía urinaria ya pero en caso de la paciente de acá de la explicación del casito no no tiene ninguna sintomatología entonces no se complica mucho la vida chicos asintomática y esto ya eso ya acá la respuesta en el 180 era hemocultivo paciente varanda de 35 años criador de ovejas y cabras tiene una refiere fiebre sudoración profusa en las noches y algias tiene una alta sospecha de brucelosis se acuerdan para que que les dije que dos de ellos si o si te tienen que acordar cuando hablábamos de un mielocultivo o sea el mielocultivo me ayuda a determinar dos bacterias importantes ¿cuáles son? salmonella y brucela muy bien entonces ya el caso clínico te da una brucelosis se realiza un hemocultivo sale negativo y examen usted solicitaría para confirmar su sospecha de una brucelosis se acuerdan que el mielocultivo habíamos dicho que es primero que es de segunda línea ya o sea se usa después de otro otro estudio que lo has hecho antes al paciente y en este caso te da el ejemplo de que ya le realizaron el hemocultivo y ha salido negativo pero tú crees que esta paciente sí tiene brucelosis ¿por qué? porque es criador de ovejas y cabras porque tiene fiebre soración profusa algias y ya te da la sospecha ¿no? de brucelosis entonces ¿cuál era el mejor estudio para que tú puedas determinar si es por una salmonella tifi o si es por una brucelosis o brucela era el mielocultivo ya entonces eso hay que tener en cuenta el coprocultivo recuerden que es gastrointestinal lo repetir el hemocultivo no te serviría de mucho como saben el hemocultivo va a ser nos va a relacionar con lo que hemos visto ¿no? neutropenia fiebre de origen desconocido también y todo esto ¿no? colangitis complicaciones de neumonía meningitis estomielitis pielo nefritis artritis séptica y otros pero nada eso tiene el paciente en este caso más bien me habla sobre una posible antecedente importante ¿no? de abejas y cabras ¿qué más? el cultivo de líquido cefalorraquidio el cultivo líquido cefalorraquidio sería importante si por AV presenta signos meningios o signos que comprometan el sistema nervioso central algo de acá compromete el sistema nervioso central bueno podría ser la sudoración profusa pero es más un simpático parasimpático o sea va mucho más allá ¿ya? o el paciente no presenta este no les hablan sobre signos meningios que vendría a ser ya otras cosas que no les voy a marear ¿ya? entonces no no lo miren cultivo de líquido articular ¿para qué les les serviría esto el líquido articular en este caso ¿no? si el paciente tiene fiebre ¿por qué le sacarías algo innecesario que no nada que ver con el paciente? entonces le realiza su mielo cultivo porque el mielo cultivo ustedes recuerden que es muy importante o es el es el que tiene mayor superioridad entre estudios para salmonella TIF y Bruselas ya este ya las últimas preguntas ya les soplé las respuestas estas estas preguntas son de la antes del parcial ¿por qué les pongo? porque les va a ayudar a ustedes a recordar como estos 40 minutos que estamos haciendo de preguntas son solamente para preguntas tipo ENAM tipo resolución de ENAM este es importante que lo puedan recordar y aparte que como les dije no hay muy pocas preguntas de infección urinaria como tal para laboratorio más hay para tratamientos más hay para etiología o sea cosas así ¿no? pero este estas son preguntas de anteriores así que esta sería la 1 2 y acá vamos a poner la 3 ya en la pregunta 1 por favor dame su posible respuesta hablas una mujer de en el chat por favor habla sobre una mujer de 18 años con santomas tendinosos colesterol de 400 miligramos triglicéridos de 140 antecedentes hermano y padre con colesterol mayor a 400 en esta de la epidemia el trastorno primario se encuentra en el receptor de esta pregunta no sé si se acuerdan que lo vimos también en un banqueo que hicimos entonces ¿qué quiere decir? que algunas preguntas los doctores también lo sacan del del enam de de todas las preguntas del enam déjame por favor la respuesta de esto para que todos sigamos en paz ah muy bien ah ¿qué más? al menos cuatro por favor respóndame ah 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 muy bien el ah vamos a pasar acá ya chicos no 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 tienen que resolver perdón ya eh ya como saben 18 años eh sé que quizás no van a recordar mucho que son los antomas tendinosos pero sí obvio los valores normales de colesterol así que por favor díganme los normales los valores totales eh normales del colesterol total que han estudiado para ese examen ¿verdad? ¿estás ahí? Mel ¿estás ahí? ¿alguien me responde por favor chicos gracias Estefanía es menor a 200 miligramos por decilitro ajá y ahí los triglicéridos ya para terminar ¿te acuerdas el valor normal de triglicéridos? ¿o a partir de qué rango hablábamos de que podría formar parte de una dislipidemia el rango normal creo que es menos de 150 miligramos ajá cuando hablábamos de una dislipidemia hablábamos de dos factores importantes ¿no? el colesterol y el triglicéridos el colesterol mayor a dos mayor o igual a 200 y los triglicéridos menor perdón mayor a 150 entonces eso hay que tenerlo en cuenta ya vendría a ser LDL ¿por qué? porque como habíamos visto ¿se acuerdan que les había explicado que cada kilomicrón que vendría a estar en relación a proteínas que son como transportadores de estas sustancias del LDH de kilomicrón de perdón de los triglicéridos de los colesterol todo ello es importante ¿no? entonces eso nos ayudaba ¿qué más? un varón de 45 años con antecedente de padre diabético estando asintomático le encuentran una glicemia basal de 115 seis meses después una glicemia en ayuno de 128 ¿qué pruebas se debe solicitar para hacer el diagnóstico de diabetes? ya acá chicos en voz alta por favor ¿cuál es el gol estándar? ¿cuál es el método gol estándar para determinar que tu paciente es diabético? la A no la glomina glicosilada obvio no la duden si está bien la glomina glicosilada ¿se acuerdan que es como que la más específica la más sensible ¿por qué? porque me iba a determinar lo que ha comido mi paciente tres meses antes no solamente lo que ha comido en un periodo de ayunas en un periodo de ocho horas atrás o sea me ayuda a determinar qué es lo que ha pasado con mi paciente tres meses atrás y se considera gol estándar no sé si en su diapo creo que le habían puesto otra cosa pero se considera como gol estándar hoy en día ¿ya? muy bien entonces ya para qué hablar de lo esto ustedes ya saben que los demás vendrían a formar parte de pruebas que sí lo podríamos hacer porque hay flujogramas que nos ayudan a determinar y a los pasos a seguir pero como te dan el caso clínico que ya le han medido la glicemia basal está haciendo 15 que estaría dentro del rango normal pero la glicemia en ayunas está 128 y ustedes recordarán que era mayor igual a 126 y yo ya sospechaba que tenía diabetes entonces como yo lo confirmo ah bueno lo confirmo a través de una hemoglobina glicosilada muy bien gestante de 6 meses consultado por palidez estudio hemático con una hemoglobina de 8 gestante ¿se acuerdan el valor que considerábamos anemia en una gestante que no es igual a una mujer gestante o sea o sea que una paciente mujer sin una gestación ¿no? creo que dependía del trimestre en que se encontraba ¿no? también pero habíamos visto que había un promedio ¿te acuerdas? 11 gramos por decilitro en una paciente gestante por estar en el mismo proceso que está ahí pasando como su como su compañera dijo ¿no? si está bien que depende de cada trimestre para valorar el valor de la hemoglobina está bien pero un promedio que habíamos visto era menor a 11 que considerábamos posible anemia en una paciente gestante ¿ya? en varones y en mujeres también son diferentes los valores ojo para que tengan en cuenta también constantes corpusculares disminuidos ¿ya te acuerdan que los constantes corpusculares nos ayudan a venir los volúmenes corpuscular medio hemoglobina hemoglobina corpuscular media el HCM y todo ello bueno ya entonces en este caso hay una hipocromía ¿qué quiere decir? que mis células no se ven o sea no tienen una pigmentación mucha ¿no? están despigmentados por así decirlo anisocitosis no hay una forma específica microcitos y reticulocitos disminuidos ¿ya? hay una microcitosis el volumen corpuscular medio está bajo microcitos preside microcitos bajo la anemia perniciosa ¿se acuerdan que formaba parte de ¿qué tipo de anemia? megaloblástica muy bien megaloblástica la plástica y la hemolítica forman parte de ¿quién? ¿de la macrocítica? ¿de la macrocítica normocítica microcítica de la normocítica normocítica muy bien de las normocíticas la plástica tanto como la hemolítica porque hablábamos que las enfermedades enfermedades crónicas se relacionaban bastante a una normo-normo o sea normocítica normocrómica la hemolítica de cierta manera es una en defecto una hemólisis que está generando en mi cuerpo que puede ser por algo agudo pero se considera dentro de las normas ahí ya muy bien chicos gracias entonces la única que nos queda vendría a ser la ferropénica como saben esto vendría a ser una anemia microcítica justamente porque les están dando acá los microcitos la hipocromía y ya muy bien ya están listos para darle esto lo saqué de un video que está ahí en youtube acá les puse el enlace quizá para que les pueda ayudar a repasar un poco de infecciones y acá lo que quería resaltar era más esto en muchos casos lo que se pregunta es tratamiento tratamiento dependiendo si es una cistitis o pilonefritis si es complicada o nosocomial o no complicada o complicada perdón y los factores de riesgo también son importantes si el paciente está hospitalizado pues hay bueno hay que tener un poco de riesgo en eso y en los casos que hemos visto se acuerdan de puros niñitos o niñas nada más de 2 a 3 años pues eso hay que tener en cuenta también ya este es de las referencias ahí está el video para que lo puedan ver ustedes voy a pasarles el post test si no tienen ninguna duda para poder finalizar ya la sesión de hoy y no se vayan dime respecto a tu pregunta anterior si en cuanto al aseo si está bien verdad con agua y jabón creo que nunca se respondió si verdad con agua y jabón si ok está bien gracias el aseo mira ya vamos a poner el agro así bueno no voy a pasar el post test pero si no o sea en realidad lo que les han explicado en clase es eso se hace un lavado de asiento en algunos casos si se considera que solamente se lave con o sea con agua tibia porque no va a generar una una limpieza de la flora normal del lugar de por la uretra entonces este en realidad si se se sugiere que el aseo sea antes de que se realice esta la la muestra de orina para evitar que otro germen normal de la vagina de la mujer o sea de la localización este entre o se acople ahí al frasquito que estamos llenando entonces si es y recomiendan quizá el aseo para que se pueda con agua y jabón para que se pueda este generar una una buena toma de muestra está bien frami gracias sí gracias frami gracias chicos entonces tienen otra duda para ya poder finalizar con la grabación estamos bien todo bien todo bien sí ya chicos vamos a detener la grabación vamos a detener la grabación